¿Quién dice que no duelen las huellas en la arena? Tu bella el mar se la llevó, pero la luna sigue ahí Pero esa luna es mi condena Despacio en la mañana Aritos por la noche Las voces vivas del recuerdo se disfrazan de intuición Y en una voz tu voz se esconde Y en una voz tu voz se esconde Y yo sé que tal vez Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video